8 y 32 minutos de la mañana, pasamos a nuestra segunda entrevista. En este segundo bloque tenemos la presencia de la doctora Heidi Borja Hernández, quien es la presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces del Guayas, jueza de garantías penales en la provincia del Guayas también, quien nos acompaña, pues primero muy buenos días. Doctora Borja, feliz día en este Día de la Mujer. Muchas gracias, buen día con todos, gracias por la invitación, feliz día a las mujeres, jamás olvidemos nuestra continua lucha por la desigualdad, recuerden mujeres que la mente puede ser nuestro mayor opresor. Feliz día. Doctora Borja, usted como presidenta ya electa de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces de la provincia del Guayas, conoce, hemos hecho un seguimiento a lo largo de las últimas semanas del Estado, y la infraestructura de las unidades judiciales en la provincia, hemos hecho un seguimiento del mismo, inclusive hemos hecho un editorial sobre el tema. El mismo, las unidades se encuentran en un Estado deplorable en la actualidad, sin servicios de aire acondicionado, con goteras, ascensores dañados, la unidad judicial de Florida, por ejemplo, con baldes en los pisos, no se puede trabajar como se encuentra, no se puede realmente administrar justicia, los usuarios, los abogados, los jueces, los funcionarios, los servidores en general, vivimos una situación caótica. ¿Qué se le puede pedir por parte de la Asociación de Judiciales a la función judicial, al Consejo de la Judicatura, a las autoridades que tienen que administrar y velar por este tipo de, de que no sucedan este tipo de situaciones? Es un hecho público y notorio la decadente situación de la infraestructura del sistema judicial. Todos reconocemos que no existe aires acondicionados, en ciertas unidades judiciales tampoco se observa la Provisión de Servicios Básicos, en algunas unidades judiciales ni siquiera funciona la bomba de agua, y por ende no existen baños habilitados. Nosotros, como asociación, lo que buscamos es solicitar a la parte administrativa que cumpla con estas responsabilidades básicas de proveer estos servicios de agua, sobre todo que contemos con la debida climatización en las unidades judiciales. Guayas es una provincia de la costa, y en este clima trabajar a 30 grados con sensación térmica prácticamente es inhumano. Nosotros, como asociación, vamos a hacer todas las gestiones para que la parte administrativa nos conceda por lo menos las condiciones básicas y las más decentes para poder continuar con nuestro trabajo, que consiste siempre en dar un mejor servicio en el sistema judicial. Doctora Borja, haciendo el seguimiento, no se ha visto también en otras provincias, hay Manadí, los ríos, en El Oro, que también son de la costa, pero realmente la situación es caótica y deplorable más en esta provincia. Como usted podrá conocer, no existen baños, no existen una infraestructura en la cual se pueda trabajar de una forma, creo que digna. Pero vamos también al tema de los suministros. ¿Hay suministros para ustedes? ¿Cuentan con papel, cuentan con tinta, con tóner para poder despachar diligentemente las causas que tienen a su conocimiento? Actualmente, la mayoría de los funcionarios judiciales, incluyendo jueces, secretarios y ayudantes, lo que estamos realizando es una autogestión de nuestro propio bolsillo. Estamos comprando tóner, hojas o cualquier suministro de oficina para poder continuar con nuestras labores judiciales. Nosotros comprendemos la situación crítica del país, pero también debe darse una debida atención al sistema judicial. Nosotros siempre vamos a colaborar, pero tampoco podemos eximir las responsabilidades que debe cumplir la parte administrativa. Y como asociación, nuestra finalidad es exigir el cumplimiento de esas responsabilidades y obligaciones de la parte administrativa. Que continuamente vayamos a comprar los suministros de oficina o de nuestro bolsillo tenga que salir toda la autogestión, tampoco es una situación aceptable. Bueno, se había dicho mucho que se iba a cambiar esta situación, de que iba a haber una mejor situación para las unidades judiciales. Se tenía mucha expectativa desde hace meses atrás, pero vemos que sigue como estaba antes, inclusive ha empeorado. Vamos viendo también que a los jueces se les exige, se les habla públicamente, inclusive muchas veces en redes sociales se los hace quedar mal, se les llama la atención cuando se pretende desviar tal vez la atención de lo que no se realiza en la parte administrativa, que es tal vez la piedra angular para que se pueda trabajar de una mejor forma. Y en cuanto a la seguridad de los jueces, a ver, estamos en una zona candente. Esta zona 8 es una zona donde realmente existe un auge delincuencial, están los jueces expuestos, son jueces que también tienen familia. ¿Qué tipo de seguridades se les otorga por parte del Estado a ustedes para poder ejercer su trabajo con la tranquilidad de vida y tener también las garantías de no tener ningún tipo de atentado contra su integridad o el de sus familias? Primero reflexionemos que en Guayas tenemos los cantones con el mayor índice de terminalidad. Guayaquil y Durán son cantones que reflejan un aumento de delitos contra la vida u otro tipo de infracciones penales. Por ende, los jueces de garantías penales que ejercemos nuestras funciones en estos cantones estamos más propensos a estar expuestos a ciertos riesgos. Nosotros como jueces de garantías penales en Guayaquil y Durán no tenemos ninguna garantía, no tenemos ningún servicio de seguridad, prácticamente lidiamos contra la mafia, tramitamos todos estos procesos judiciales expuestos a cualquier tipo de situación de riesgo. Por ejemplo, el Tribunal de Garantías Penales concede en el cantón Guayaquil y el Tribunal de Garantías Penales concede en el cantón Durán. A pesar que no encuentran ni siquiera con la infraestructura debida, cuando ellos terminan sus audiencias, pasadas las 5 de la tarde, no es que tengan algún tipo de servicio de seguridad o acompañamiento a sus hogares. Asimismo, los jueces de garantías penales que tenemos ampliada la competencia en materia de tránsito y hacemos turnos de tránsito o de flarancia en materia de tránsito en la unidad judicial de Florida, prácticamente trabajamos en una unidad judicial que completamente está oscura. Nosotros ingresamos a esa unidad judicial sin algún tipo de iluminación, no tenemos un acompañamiento permanente de algún policía y cuando terminamos nuestras labores en la madrugada o en la cero hora, así nos vamos a nuestra casa, prácticamente con la bendición de Dios y que no nos pase nada. Entonces, no hay una seguridad para los jueces, no nos están dando el apoyo por la parte administrativa para que se pueda combatir la delincuencia en base a una articulación entre la parte administrativa y la parte jurisdiccional. Y entonces, ¿cómo quieren que el sistema de justicia pueda ser más eficiente cuando la seguridad pública de este país se encuentra en riesgo? En la investigación que se ha realizado también se ha podido observar algo que usted ha hecho mención, pero sí queríamos profundizar. Los juzgados de turno muchas veces trabajan oscuras, no trabajan debidamente y están de turno. ¿Usted tiene conocimiento de aquello? Por supuesto. Nosotros como jueces de garantías penales en la ciudad de Guayaquil tenemos amplias las competencias en exceso, tanto en materia de tránsito como contravenciones. Hay unidades de violencia en delitos dolosos y unidades de violencia en delitos culposos. En el área de delitos culposos, nosotros ingresamos a la unidad judicial de autoridad en materia de tránsito a oscuras. Al hacer horas que comienza el turno, que no hay nadie, tenemos que simplemente ir con todas las precauciones y si ustedes pueden hacer una investigación, prácticamente ingresar a esa unidad judicial es tenebroso. Y luego ir a nuestros carros o finalizar el turno es también otra suerte de Dios. Nosotros sí pedimos colaboración a la parte administrativa que esta situación pueda cambiar o por lo menos se notifique una sola zona para hacer los turnos de flarancia. Sobre todo, también recuerden que existe flarancia en el área de delitos dolosos, donde los compañeros también, después de su turno, que ellos tienen que hacer los delitos dolosos, están expuestos a cualquier riesgo, más el hecho que tampoco cuentan con la debida climatización en las salas de audiencia para que puedan cumplir con sus funciones como jueces. Usted ha sido elegida como presidenta de la asociación ecuatoriana de magistrados y jueces en la provincia de Guayas. ¿Cuál es su finalidad? ¿Qué vamos a perseguir? ¿Qué se persigue por parte de la asociación? ¿A dónde va dirigida su gestión? ¿Cuál es su finalidad? ¿Qué es lo que usted pretende lograr en este tiempo que va a ser su gestión como presidenta de dicha asociación? El objetivo de este gremio siempre va a ser la defensa gremial. Actualmente nos hemos reactivado debido a las carencias de la parte administrativa. Como jueces de garantías penales y, por ende, servidores judiciales, estamos solicitando el respeto a nuestros derechos como trabajadores, en las condiciones en las cuales estamos laborando y, sobre todo, los riesgos en los cuales nos estamos exponiendo y no estamos recibiendo un trabajo articulado entre la parte administrativa y la parte jurisdiccional, como yo lo enfatice. Nosotros lo que haremos es un frente de lucha para que se pueda reconocer condiciones dignas de trabajo. Y no solo reconocerlas, sino que también se garanticen y que ésta sea cumplida por la parte administrativa. Y actualmente tampoco permitiremos que las redes sociales permitan administrar la justicia. La justicia siempre se va a basar en el marco, el debido respeto y la seguridad jurídica. Nos hemos visto comprometidos a recaltar este deber y obligación de que la justicia tiene que ser independiente, respetada y, sobre todo, tienen que garantizarse los recursos económicos para que el servicio judicial mejore. Doctora Borja, usted ha tocado un tema sensible y no lo puedo pasar por alto. La justicia popular, la justicia de las redes sociales. Vamos a ser claros en esto. El juez está en una posición de franca desventaja. Opina la fiscalía en sus redes sociales. Opina por medio de Twitter, de Facebook, sale opinando. Todos los fiscales opinan de su trabajo. Y bueno, pues yo cumplí, pedí la prisión preventiva y el juez no me lo dio, no me lo ordenó, me dio sustitutiva. Y siempre el juez es el malo de la película, el que no cumple con su misión, con su función. Y no hay nadie que defienda la gestión de los jueces. En ese sentido, la función judicial, los jueces, se encuentran en una desventaja que realmente yo, como abogado en el libre ejercicio, la he podido ver por años. ¿Cómo ustedes pretenden, como asociación, poder también dar a conocer el criterio, el punto de vista judicial, sin caer, eso sí, en adelantar criterios y, efectivamente, en hablar sobre casos particulares? Nosotros, como gremios, estamos enfocados que siempre se conozca la verdad procesal sobre asuntos judiciales. Nuestra misión es defender la independencia judicial. No es que vamos a respaldar todas las decisiones judiciales. Nosotros reconocemos el ejercicio de libertad de expresión, pero nuestro único enfoque es que cuando se emita algún comentario o información sobre asuntos judiciales, pues los medios de comunicación cumplan con su rol de investigar, de transmitir la verdad procesal y el imaginario social pueda ejercer su comentario o reflexión sobre asuntos. La crítica siempre va a existir, pero lo único que deseamos y queremos es que siempre se transmita la verdad procesal sobre los asuntos judiciales. Agradeciéndole su presencia el día de hoy con nosotros, doctora Borja, y tomando en consideración las palabras del doctor Jorge Zavala Egas, que en algún momento yo lo escuché decir que el principal enemigo de la justicia en el siglo XXI es esta justicia popular, la justicia de las redes sociales. Realmente le deseamos que tenga una gestión triunfante, una gestión exitosa. A los jueces les hace falta voz, porque muchas veces son ellos víctimas también de un flagelo, de un linchamiento mediático, dado que no tienen esa paridad para poder defender sus actuaciones. Ahora esperamos escuchar también de ellos sus fundamentos, el por qué actúan de tal forma y no tan solo los de la fiscalía o de los usuarios. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Doctora Borja, le agradecemos por su presencia. Muchas gracias por la invitación y gracias por este espacio. Gracias, doctora Borja. A los jueces se les exige, a los jueces se les pide, a los jueces siempre se lo señala. Pero si no tienen elementos para poder trabajar, si tienen elementos como el que ya hemos visto, donde existen una infraestructura que se cae a pedazos, sin tintas, sin computadoras, sin toners, sin aires para las audiencias, audiencias que toman horas, es bastante difícil que se tenga la cara para decirle a los jueces ustedes no hacen su trabajo, cuando lo que le corresponde al Consejo de la Judicatura es administrar y cumplir con su función que está normada en la Constitución.